¿Cómo están? Vamos a hacer hoy el ejercicio 15 de la guía. Acá lo que nos dan es esta función, que es una función racional, y básicamente nos piden una miríada de cosas, entre ellas, dominio, el dominio de esta función, cuál es, si la subiera, tenemos de asíndotas verticales, asíndotas horizontales, y después lo que ya sabemos, el intervalo de crecimiento, de decrecimiento, los máximos, los mínimos, etc. O sea, estamos acercándonos a lo que en análisis 1 se llama, o en matemáticas se llama el análisis completo de una función. O sea, nosotros vamos a estudiar la función completamente, con todas las aristas posibles, y eso es lo que queremos hacer nosotros acá. Entonces vamos a empezar con lo básico. Empecemos yo, como ustedes vieron, acá tenemos un resumen teórico que nos va a acompañar, como para tratar de ir viendo un poco las ideas. Como esto es un ejercicio un poco largo, vamos a dividir el pizarrón para tratar de tener un poquito de changui en algunas cosas. Entonces, empecemos viendo el tema del dominio, de esta función. El dominio de la función, esta es una función racional, primera cuestión que tenemos que observar. Por lo tanto, al ser una función racional, lo que vamos a tener es que no se puede dividir por cero. Entonces, tenemos que menos 2x más 3, que esto sea igual a cero, no se puede cumplir. Entonces vamos a despejar los x que no cumplan esta condición. Despejo la x, acá tengo el 3, resto 3 de ambos lados, me va a quedar menos 2x es igual a menos 3, y divido x, divido menos 2 ambos lados, esto me queda 3 medios. Por lo tanto, el dominio van a ser todos los reales menos 3 medios. O sea, x perteneciente a todos los reales menos 3 medios. Muy bien, sigamos. Vamos a ver qué asíntotas, con el horario de esto, vamos a ver qué asíntotas verticales podemos llegar a tener. La idea acá es, como vimos la definición de la asíntota vertical, si vemos que hay un punto sospechoso, o que es candidato a tener una asíntota vertical, la idea sería evaluar en ese punto, es un punto de x, evaluar los límites laterales, tanto de izquierda o de derecha, y ver si la función en ese punto tiende a ser un infinito. Entonces, en ese caso vamos a aplicar lo mismo acá. Nuestro punto candidato natural, obviamente, es el de 3 medios, porque justamente es un punto que no está en el dominio, o sea que no tiene imagen. Entonces vamos a aplicar, tenemos límite de x tendiendo a 3 medios, esto vamos a ponerlo, ojo con esto, vamos a ponerlo, bueno, de la función, esto nos va a quedar 3 medios, vamos a pensar primero en acercarnos por izquierda. ¿Por qué hago la distinción de acercarnos por izquierda o por derecha? Porque esto nos va a decir si los límites son de más infinito o de menos, y eso nos va a dar una pauta cuando tengamos que graficarlo. Es muy importante esto. Entonces, límite de x tendiendo 3 medios por izquierda de la función, nos va a quedar. 3 medios más 4, que nos da positivo, está bien, da un número positivo. Pero, fíjense, menos 2 por 3 medios a la izquierda, esto nos da un número, que es menos 3, pero que es, vamos a llamarlo, menos 3 por izquierda. ¿Por qué estoy haciendo esta distinción? Porque es un menos 3 que numéricamente es más grande, o sea, perdón, que es más negativo que el menos 3. O sea, si yo lo ubicara en la recta, yo tengo el menos 3, y me estoy acercando al menos 3 por izquierda. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando yo haga la sumatoria con 3, el signo, como este tiene más módulo que este, el signo va a ser de más sobre menos. Por lo tanto, esto va a ser un 0, pero va a ser un 0 que es ligeramente negativo. Eso lo que va a hacer es que este límite, sea de positivo, negativo o negativo, vaya a menos infinito. ¿Cuándo me acerco por izquierda? O sea, la función, básicamente, si yo tengo el menos 3 medios, imagínense que tengo el 3 medios en este caso, si yo me acerco por acá, la asíndota sería de este estilo. Entonces, es muy importante entenderlo. Sí, hay una asíndota vertical, pero no hay que olvidarse que si nos acercamos por izquierda, va a ser en este sentido. Luego tenemos el límite tendiendo, tenemos el límite tendiendo por derecha, entonces, en este caso va a ser límite de x tendiendo a 3 medios por derecha, entonces vamos a tener un número positivo, finito, y después menos 3, o sea, porque va a quedar menos 2 por 3 medios, se va el 2 y queda menos 3 a la derecha, más 3. Esto quiere decir que es un menos 3 con un módulo menor que el 3, entonces, ¿qué va a pasar? Va a quedar un 0, pero ligeramente positivo. Entonces, ya les digo, es ligeramente más grande que 0, pero positivo. Entonces, en este caso, lo que va a pasar es que se va a hacer más infinito, no es una asíndota que valga lo mismo en los dos lados, muy importante darse cuenta de esa diferencia. Entonces, ya tenemos asíndota vertical en menos 3, o sea, tenemos asíndota vertical en x igual a 3 medios. Muy bien, ahora lo que tenemos que fijarnos es si hay asíndota horizontal, o sea, tenemos que hacer el límite tendiendo a infinito de la función y ver cuánto nos da. Entonces, en este caso, vamos a hacer una separación para que se entienda la diferencia. Entonces, vamos a ver si hay asíndota horizontal. Calculamos el límite de x tendiendo a infinito de la función. En este caso, ¿qué es lo que hacíamos nosotros siempre? Nos conviene tratar de trabajar con los x, o con el numerador y denominador que estén totalmente desarrollados. Es más fácil así. Yo voy a desarrollar este, o sea, voy a hacer la distributiva de los cuadrados. Entonces, nos va a quedar x al cuadrado más 4x, 4x, esto queda 8x, 4 por 4, 16, y después esto va quedando como menos 2x más 3. Si reemplazamos así como está, nos va a quedar infinito sobre infinito, que es indeterminado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? dividir por el x de mayor grado, en este caso es el x al cuadrado, y simplificando, nos va a quedar que el límite de x tendiendo a infinito de esta función va a quedar como 1 más 8 sobre x más 16 sobre x al cuadrado, y después abajo nos queda lo mismo. Fíjense, nos va a quedar menos 2 sobre x más 3 sobre x al cuadrado. ¿Cuál es la moraleja de esto? Que todo esto va a ser 1 más algo que es 0 dividido a algo que tiende a 0. Positivo, ¿no? Pero esto lo que va a hacer es que sea infinito. Por lo tanto, no cumple con que sea una asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque el límite nos da un número infinito, y nos debería dar infinito. Entonces, en este caso, esta función no tiene asíntota horizontal. ¿Ok? Y después nos quedan los intervalos de crecimiento y decrecimiento que es como parte del kit de la cuestión del ejercicio. Lo más importante que tenemos que hacer a todos en este caso. Entonces, recuerden ustedes que esta función es una... Primero vamos a tener que calcular las derivadas. Esta es una función que es racional, por lo tanto, tenemos un denominador y un denominador. ¿Sí? Un numerador y denominador. Cuando derivamos, ¿Sí? Apliquen... Acuérdense la regla, ¿Sí? Tenemos la primera derivada por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada sobre el numerador al cuadrado. Entonces, en este caso vamos a tener la primera... O sea, vamos a tener f' nos va a quedar a derivada nos queda 2 por x más 4 regla la cadena, ¿Sí? Por menos 2x más 3 todo esto menos ¿Sí? A que va a quedar x más 4 al cuadrado por la derivada de b que es menos 2 todo esto dividido de al cuadrado que nos queda menos 2x más 3. Entonces, ahora la idea ¿Sí? Es que de esta función racional la vamos a acomodar un poquito ¿Sí? La idea es tratar de encontrar cuáles son los puntos donde da crecimiento y decrecimiento. Es una función que es un poco larga pero vamos a hacerla paso por paso para que se entienda. Entonces, aplicamos distributivo en el primer caso. ¿Sí? O sea, nos vamos a tratar de elaborar la función que nos vaya quedando. Entonces, esto nos va a quedar 2 por x por menos 2x es menos 2x al cuadrado x por 3 es 3x 4 por menos 2 es menos 8x y después tenemos 4 por 3 que es 12. Luego tenemos menos por menos es más o sea, tenemos más 2 por y esta distributiva de x más 4 ya la habíamos hecho que nos quedaba x al cuadrado más 8x más 16 y después todo esto dividido menos 2x más 3. Entonces, esto nos va a quedar disculpen, f derivado nos va a quedar hacemos distributiva usarlo en 2 por menos 2x al cuadrado menos 4x más 2x al cuadrado nos da menos 2x al cuadrado luego tenemos 3 menos 8 es menos 5 menos 5x por 2 es menos 10x después menos 10x más 2 por 8 que es 16 menos 10 más 16 es más 6x ¿Sí? Y después tenemos 2 por 2 es 24 2 por 16 es 32 o sea, que tenemos 24 24 más 32 que lo que nos va a quedar es 56 ¿Sí? Y después tenemos menos 2x más 3 Entonces, esta es la función derivada que nos quedó en este caso ¿Sí? Esto es al cuadrado disculpen, ¿eh? La función derivada también tiene su dominio y tiene sus imágenes y todo Entonces, en este caso ¿Sí? Para distinguir cuáles son los integrados del crecimiento y del crecimiento lo que tenemos que hacer es plantear cuál es ¿Sí? El intervalo en el que esta sea mayor que 0 y el intervalo en el que sea menor que 0 ¿Sí? Es muy cuentoso ¿Sí? Yo lo voy a hacer lo voy a hacer ahora lo voy a resumir en la siguiente parte del video pero para que se tengan en cuenta así que grábense esto como resultado y lo seguimos más adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!